¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Bienvenidos a tu programa favorito En Sintonía. Hoy tenemos una noche espectacular porque vamos a hablar sobre la moda y tenemos una invitada especial. Con ustedes, Tati López. ¡Bienvenida! Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, empecemos, ¿no? Empecemos con todo esto de moda y estilo. Exactamente, me encanta. Pero hoy también tenemos un invitado especial, Chicho Trujillo. ¡Buenas noches! ¡Qué gusto, qué gusto! Gracias, gracias por esta invitación. Buenas noches a todo el público que nos está viendo y empecemos. Iniciamos sin más preámbulos y es que la moda. La moda es algo que te trae full, Tati. Me apasiona. Me apasiona definitivamente y yo la conocí, Tati, en las redes sociales, en TikTok sobre todo, que se destaca muchísimo. ¿Cómo inicia esto? ¿Cómo te inspira? ¿Qué es lo que te impulsó a comenzar a crear contenido en TikTok? Bueno, esto nació a partir de pandemia, la verdad. ¿No? Estaba encerrada en mi casa con COVID, no sabía qué hacer. Y dije, bueno, ya es momento de utilizar esta plataforma para impulsar lo que siempre me ha apasionado y lo que he consumido desde que tengo uso de razón, que es la moda. Entonces, vi la posición de mando de Guillermo Lazo y dije, wow, en serio, hay muchas personas aquí, muchos referentes políticos que se vistieron súper bien y otros que tenían cargos súper fuertes y que no estaban tanto a la altura, se puede decir, del evento. Y dije, voy a hacer sobre esto. Y explotó. Desde ahí comenzó todo. Y han tenido una excelente aceptación, ¿verdad? Ya vamos para los 40.000 seguidores en TikTok. Ah, es bastante, ¿ah? Es bastante, sí. No sé en qué momento. A ver, yo quiero saber, Chicho, qué tan bueno es para la moda. A ver, cuéntamelo, cuéntamelo. Ah, bueno. Para la moda, tengo mi opinión, ¿no? Me gusta, no soy un experto, soy muy sincero, pero sí me gusta ver y puedo decir, creo que es como un sentido común que tú puedes decir, ¿es bonito o no es bonito? Claro que la belleza es subjetiva, pero sí puedo tener una pequeña opinión acerca de la moda. A ver, Chicho, tengo otra pregunta. ¿Chicho tiene un estilo definido, tal vez, al momento de vestirse? Sí, mira, recuerdo, pues, hace mucho tiempo sí me gustaba vestirme muy juvenil. Yo recuerdo, por ejemplo, mis zapatos. A mí me gustaba usar unos zapatos así súper deportivos que ahora los veo. Y te digo la verdad, que ahora veo mis zapatos, digo, qué vergüenza, ¿cómo puedo usar esos zapatos? Tengo boteos. Sí, sí, después cambié un poco el estilo más formal. Me gustó, nunca pensé tener en mi closet camisas mangas largas de cuello, de botones, ternos. Aprendí a poco a poco el tiempo, ¿no? Aprender a vestirme y a no ser tan así deportivo o tan casual, sino que pasé a vestir un poco más formal. Creo que eso también depende mucho, Tati, digo, yo no sé, pero tampoco es belleza. También depende mucho en el medio donde nos desarrollamos, me imagino. Sí, mucho lo que dijo Chicho, creo que el estilo va evolucionando, igual que ti. Por eso yo digo que siempre no hay que fijarse de qué marca es la ropa que compraste o cuánto te costó. Sino más bien, cómo va evolucionando contigo mismo, con tu personalidad, con la vida que tienes. Es que mira, perdón que te interrumpa, es que tienes toda la razón. Te cuento, yo empecé a estudiar, empecé a estudiar en la universidad. Entonces empecé a estudiar para ser un periodista y a mí me gustaba mucho el tema de las noticias. Entonces, cuando ya me metí a ese mundo, yo dije, no, pues cómo voy a ir por la calle vestido con una camisa normal, en zapatillas. Entonces, aprendí que es verdad, el entorno, lo que tú realizas, hace que tú vistas, porque para que llegues más, ¿me entiendes? O sea, como para que te acerques más a lo que quieres hacer. Entonces, eso depende mucho de lo que tú hagas a tu manera de vestir. Me hace recordar una anécdota aquí en corto con ustedes, en sintonía con ustedes. Yo cuando tenía aproximadamente unos 11 años, les cuento que yo me vestía bien exótica. Yo era toda de un solo color. Si era la blusa rosada, el churro rosada y los zapatos rosados, y me ponían los lazotes y todo. Bueno, cromática totalmente, ese es el término correcto. Y luego, poco a poco, ya fui transformando, porque ya fui trabajando y venías comunicación, y ya hay que como que acomodar, sí, cambiar el estilo. Tati, yo tengo entendido por ahí que también, no solamente te dedicas a esto de la moda, sino que también tienes tu emprendimiento. Coméntanos un poquito sobre eso. Sí, Kenny and Jenny es mi marca de zapatos, que surgió, junto también en pandemia, todo lo siguen muy relevante. Aproveché todo ese tiempo de estar a solas y dije, bueno, es ahora o nunca. Se lo debo a la Tati de 5 o 6 años. Entonces, por eso lo estoy haciendo, y está causando impacto. Entonces, si le he dedicado un poco más de tiempo a los zapatos, sé que se va para arriba. Y con el poco tiempo que le he dedicado, ya muchas personas lo conocen, muchas personas vuelven a comprar, y eso es lo que, la verdad, me ha llenado bastante. Así que son modelos que los encuentras en el mercado, es un taller ecuatoriano, y están mucho a las tendencias. Creo que me identifico con ser trend hunter, ¿no? Ir cazando tendencias y ponerlas a un precio accesible. Excelente, Chicho. ¿Almo, por el momento no estás emprendiendo, o también? Sí, pero algo muy aparte de la moda. Muy aparte de la moda. Pero, ¿sabes qué me llama mucho? Pero, ¿cómo es lo que la gente quiere saber? Sí, bueno, me llama mucho la atención esto de moda. Siempre recuerdo que tenía un amigo en el momento que yo estaba en realities. Tú sabes, estás en reality, entonces estás en boga. Estás en el momento que todo el mundo te está viendo. Y sí pensé en algún momento sacar mi marca de ropa, pero no me animé, no sé, no tuve ese impulso de hacerlo, pero me hubiera parecido algo muy interesante. Hace poco estuve con un amigo que sacó su línea de ropa, estuvo en reality conmigo, ha sacado unas camisas espectaculares. Le compré dos, no hice canje, le compré. Entonces, le compré y dije, wow, o sea, ¿por qué no lo hice en su momento? Pero me parece algo muy interesante. Y como tú dices, en la pandemia, en ese tiempo que tuvimos para poder realizar, muchas personas empezaron a surgir negocios porque tuvimos tanto tiempo estar solos que a veces la mente empezó a brillar. En tu caso, puedo ver que utilizaste ese tiempo y lanzaste tu marca y qué chévere, ¿no? Realizar este tipo de actividades. Tati, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia que hayas tenido a lo largo de tu vida en referente a la moda. Mira, mi experiencia se basa más bien de todo lo que he consumido, como te digo, desde pequeña. Me he calajado, me he consumido, me he comido todos los análisis de las red carpets por medio del canal y, por ejemplo, Inews, yo lo consumía muchísimo. Luego, comencé ya a instruirme más con talleres. Vi un taller, un masterclass de Steve Madden, vi un masterclass de la directora de Bob, por ejemplo. Entonces, pero tú eso desde casa. Entonces, eso es lo brillante de lo digital, ¿no? Que te puedes estudiar, puedes aprender desde la comodidad de tu cama. Pero tienes que tener el tiempo y las ganas y la pasión para quererlo, ¿no? Eso es muy importante lo que nos dice Tati, porque la gente quizá siempre hay intratores en redes sociales. Y van a decir, oye, esa chica comienza a criticar el look de tal persona sin saber. Pero miren ustedes, Tati, sí se ha preparado para esto. Salieron varios. No es que lanza su comentario haciendo vos porque sí. Sí, salieron varios trolls, salieron varias personitas por ahí que la verdad es que les comencé a dar con buena energía, ¿no? No comencé a responder o si no, ja, ja, gracias, corazón, besitos, arco iris. Es que así se le responden a los instructores, ¿verdad? Sí, no, no, no. El otro día hice un TikTok y dije que esto solo lo hago para divertirme, nada más. Yo soy fanática y me encanta cómo te expresas al momento de hablar sobre los looks. Que ya más adelante, en los siguientes bloques, vamos a saber también qué opina Tati López sobre el estilo de algunas famosas. Así que esto está buenísimo. Pero en este momento, vámonos a ir a un corte comercial y venimos con muchísima más información. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Wings Mobile, una oportunidad en medio de la crisis financiera mundial. Lo que hoy es una opción, mañana será una obligación. Las tenencias digitales son la mejor forma de generar ingresos. Conoce la primera y única empresa en el mundo que te paga por usar y recomendar productos tecnológicos. Wings Mobile, fabricante de tecnología en todo el mundo. Pregúntame cómo obtener tu franquicia y ganar dinero con esta única y gran oportunidad. Contáctanos ahora mismo al 099-5133-137. Hola, soy Tabata Galvez y te quiero contar tres beneficios del crédito directo aquí en Mueblerías Palito. Sin entrada y sin garante. Tienes hasta 30 meses plazo para pagar y puedes aplicar a nivel nacional. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Muchas gracias por seguir con nosotros y a continuación vamos a hablar sobre un poquito el color de la moda. Chicos, a ver, yo aquí estás Tati de Ley sabe. Chicho, ¿usted sabe cuál es el color de la moda? Cuéntame. ¿De los mil venidos no lo sabe? No lo sé. ¿Lo quiere saber? Y si usted que está en casita también lo quiere saber, vamos a continuación con este reportaje. Súper informativo para usted que segurísimo que hoy va a prender y mañana se va a vestir como una estrella de la alfombra roja. Adelante. Rosa, amarillo, lila, verde y azul bebé son algunos de los colores que tienen que estar sí o sí en tu armario esta temporada. Una de las tendencias protagonistas de la primavera del 2022 son los colores pasteles. Aunque en su momento, según Payton, el color del año es el beri peri, un color alegre muy acorde al tiempo al que vivimos, que es una mezcla de tonalidades azules y toques de rojo violáceo. Los colores pasteles se han abierto paso y se posicionan como una de las tendencias clave de Karat al buen tiempo. De hecho, varios diseñadores ya han apostado por él en sus últimos desfiles, algo que se veía venir ya que el morado, el púrpura y el violeta están de moda hace meses en las pasarelas. Y es que tanto en pequeños detalles como en un look total, el beri peri aporta alegría, frescura y además rejuvenece. Así que si quieres ir a la moda, apúntate a este color. Puedes hacerlo en forma de accesorios, en bolsos, zapatos, cinturones o luciendo un look total de este color. ¿Qué color más hermoso, Tati? ¿Qué opinas sobre este color que está en tendencia? Es espectacular, va mucho arraigado al tema de la espiritualidad. O sea, el Instituto Internacional del Color, más conocido como Pantone, ellos hacen investigaciones, análisis sociológicos y de comportamiento. Y de esto sacaron este nuevo color llamado beri peri. ¿Por qué? Porque va mucho con la espiritualidad y todo lo que ha venido pasando, ¿no? Cómo la gente ha estado guardada, se ha sumado a sí mismo, todo este desarrollo creativo, espiritual. Entonces, mira, este color para mí es espectacular. El año pasado ya se vino utilizando en muchas alfombras rojas y ahora viene con más fuerza. ¿Y con qué lo podemos combinar? Con colores neutros. Beige, blanco, negro. Entonces yo sí, la atiné. ¿Me puse unos zapatos? Exacto, la atiné. Gracias, la atiné. Ahora sí, Chicho, ¿usted usaría este color que está en tendencia? Sí, claro que sí, mira. Te digo la verdad. Yo pienso que en la moda masculina, que especialmente me imagino a la moda femenina, hay muchas personas, muchos hombres que asumo que no se arriesgan porque son colores suaves, ¿no? Por lo general los hombres siempre acostumbramos a usar el color negro o el color blanco. Más el negro que creo que es lo que más predomina. Pero a mí sí me gusta, en lo personal me gusta este tipo de colores porque pienso que a las personas de tez blanca, por ejemplo, a mi mamá le encanta cuando yo me pongo una camisa rosada. A mi hermana le encanta cuando me pongo una camisa de un color como el que tú tienes puesta. Entonces pienso que sí, yo sí me arriesgaría y pienso que es verdad, hay que tomar riesgos y, ¿por qué no? En una moda masculina pienso que sí, quedaría muy bien. Tati, ¿este color beri-peri le cae bien a cualquier persona? Por ejemplo, piel blanca, piel negra, piel media. Estuve viendo unos videos y mencionaban que le va muy bien a las personas de tez blanca. Sin embargo, yo como Tati López, pienso que este color va, yo no me voy a fijar si tiene la piel clara, si tiene piel oscura, si es alto, si es pequeño. No, siempre voy a ir por el tema de la personalidad. El beri-peri, tal vez no te queda con tu color de piel, pero te puede ir con un accesorio, una cartera, qué sé yo, un accesorio en el cabello, aretes, siempre hay que buscar la forma de cómo utilizarlo. Por ejemplo, Tati, un consejito, imaginemos, yo quiero ir a un evento de gala, pero quiero ir con el color 2022, el beri-peri, ¿qué me recomendarías? Te recomendaría que te enfoques en descubrir la textura del vestido que va mejor contigo. ¿Por qué? Porque el color, dependiendo de la textura, se va a poder protagonizar mejor en tu cuerpo, por así decirlo. Entonces, yo te recomendaría una textura muy elegante, sumado a esto, el color beri-peri. Ok, Chicho, cuéntanos también, ¿tú qué opinas de este color? Muy aparte de que sí lo usarías, quizás lo has visto ya en algunas de las celebridades. O sea, en este caso, yo puedo decir que sí. Por ejemplo, viendo el video que acaban de publicar, me gusta, me gusta ver una mujer con ese tipo de colores, ¿no? Me gusta también ese tipo, no sé cómo se dice, pero los vestidos sueltos, ¿me entiendes? Esos vestidos sueltos que de sí se ven frescos y más la frescura del color hace un complemento perfecto. Así que me encanta, me encanta ver a una mujer con un vestido así o un vestido claro. Claro, pero como te digo, mi punto de vista, esos vestidos sueltos, hace ver una frescura radiante en su totalidad. Zendaya lo utilizó en una red carpet el año pasado, todavía no sabíamos que el beri-peri iba a ser el color del año. Se le veía espectacular y justo lo que dice Chicho, era suelto, era muy olidado, muy fresco, muy relajado. Eso se ve súper lindo. Muy allá del color beri-peri, que está en tendencia, también derivados, colores pasteles, también están en tendencia, que eso se ve bellísimo. A mí me encanta, ahorita estoy adquiriendo, yo sin saber, porque yo casi no sé de moda, yo nomás lo que veo por ahí, yo digo, me encanta esa camisa color azul, pero azul bebé, divino, me encanta. ¿Y en la turquesa será? Sí, pero más tirado como azulito, pero más bajito. También el amarillo, que es súper bajito, es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo usarías el amarillo? Mira, el amarillo lo puedes utilizar con jeans, con todo lo que sea, nudes, neutros, blanco, negro, siempre es clásico, ¿verdad? Mira, el beri-peri justo se vincula mucho con los colores pasteles. Lo puedes utilizar con todos los colores pasteles, que va a ir súper bien. Ok, bueno, yo apartándome un poquito sobre los colores de la moda, en esta tendencia de 2022, he visto bastante últimamente en redes sociales de chicas que se visten con colores, por ejemplo, le comentaba a mi mamá justamente ayer, un pantalón fucsia y una crop top verde. Esas combinaciones, ¿qué significan? Cuéntanos un poquito. Es el tema del contraste, eso ya es muy arriesgado, tiene que ser alguien que es súper canchera, que tenga una seguridad, personalidad. Mira, una de esas, un ejemplo es Dora West, por ejemplo. Yo siempre digo que hay muchas famosas en la televisión que se ponen todo el armario encima, todo. Y a veces no va bien, pero Dora West, y lo dije en mi TikTok, ella puede estornudar y le sale brillo por la nariz, en serio, pero a ella le va bien, ¿por qué? Porque ella es así, explosiva. Entonces, sus outfits, sus looks, la potencian a ella mucho más. Por ejemplo, yo creo que quizás a una chica tímida no le irían también esos colores. A una chica tímida, por ejemplo, ¿crees? O sea, bueno. O sea, yo creo que, es más, ni siquiera lo utilizaría. O sea, le pasaría por la mente. Tal vez ella no lo vaya a lucir tanto como alguien que sea... O sea, tú lo lucirías perfecto. O sea, yo creo que es verdad, ¿no? Tiene que ver también, o sea, la personalidad, es verdad, como dice, ¿no? La personalidad tiene mucho que ver, pero creo que también podría quedarle bien a una persona que pueda tener tal vez una personalidad quizás no tan arrolladora, pero el look, el look te hace ver... Claro, el look te da personalidad, te da postura. ¿Tati López utilizaría uno de estos tipos de look así bastante arriesgados? Sí, yo, yo sí. Yo creo que también, creo que por mi carisma, así como que bastante... Sí, yo también lo usaría, sin duda, pero si usted quiere saber mucha más información, porque a continuación en el siguiente bloque vamos a saber qué opina Tati López sobre el estilo de algunas famosas ecuatorianas. Así que, vámonos a un corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Ahora, el astillero pasión por el fútbol tendrá transmisiones deportivas. Campeonate ecuatoriano con Emelec, Barcelona, Liga de Equipo Independiente y también todos los equipos que ustedes deseen. También Copa Libertadores, Sudamericana y por supuesto, eliminatorias. A nuestra TRI apoyando desde TV Digital. Ya lo sabes, TV Digital Online. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que apoyan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Bienvenidos a Barce Kids, un programa para los pequeños arsetonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros la futura promesa del ídolo y su desarrollo. Y esto es... ¡Barce Kids! Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Y ahora sí, continuamos porque lo que la gente estaba en la expectativa a continuación. Vamos a ver un videíto sobre una de las famosas, muy reconocidas y muy queridas aquí en el Ecuador. Carolina Jaume, quien da el ingreso al matinal en contacto y luce un vestido espectacular. Pero estará bien o no estará bien que ella haya usado este vestido para esta ocasión. Vamos a ver el video adelante. Ok, ahí tenemos a Carolina ingresando. Tati, ¿qué opinas al respecto? Me encantó, me encantó Carolina. Mira, le van súper bien los colores metalizados. Ella brilla, ella es explosiva. Mira, y pasa que justo estaba viendo ahora sus fotos actuales. Y me gusta mucho más como la están produciendo en el canal 2 que en el canal anterior. Me gusta muchísimo más. Se la ve mucho más sofisticada, más fresca, más actual, moderna. Sí, sí, también pienso lo mismo, ¿no? Como dices, los colores metalizados. Le queda muy bien. Carolina es una chica guapísima. Puedo decir que es una diva del Ecuador, una de las divas del Ecuador. Exacto. Y pienso que le queda súper, súper, súper que bien. Ese corte de la pierna le queda espectacular. Es una chica guapa y está súper que bien. Ok, como sabemos que es un matinal, obviamente, valga la redundancia. En la mañana está bien utilizar este tipo de brillos metalizados en la mañana. No hay ningún problema. A eso voy. Y dijo algo muy importante, Chicho. Ella es una diva y era su entrada, era su lanzamiento dentro del programa. Tenía que lucir como tal. Brillar, claro. Y mira, yo pienso también, no soy un experto, pero pienso que ella no necesita brillo para brillar. Sin embargo, no le quedó mal. Sin embargo, pienso que le quedó bien. Un color fresco, pienso que un color claro, un tono claro para un matinal. Pienso que estuvo muy bien como anillo al dedo. La verdad es que tenía que lucir como la diva que era su entrada, ¿no? Ella siempre la luce. Yo la verdad es que muy poco veo, pero yo siempre, bueno, la sigo en redes sociales y me parece una mujer espectacular. Siempre, yo siento que todo le queda a mí a Carolina Home algún día que se le está resuelta y que todo me quede excelente. Es verdad, es verdad. En vida de la buena. De la buenísima. Pero bueno, seguimos, continuamos también porque aquí en El Contacto también existe otra estrella que recién se estrenó hace poco en El Contacto, que es Virginia Limongi, ¿ok? Ella quizás lleva un estilo bastante formal. ¿Está bien este estilo o no está bien este estilo? ¿Crees que quizás Cubavisa, bueno, la productora en este caso, tiene como que un estilo definido para cada una? Mira, me pasa algo con Virginia, 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 Virginia. Mira, ella, me gusta cómo se viste, es como tú dijiste, es muy formal y es muy tranquila, pero siento que la explosividad de todos los que están a su alrededor se la comen viva, ¿no? Entonces yo siento que ella debe buscar ese atributo diferenciador que ella tenga y potenciarlo al máximo. Quizás, Chicho, piensas que Virginia debería utilizar un look quizás un poco más fresco. O sea, yo pienso que va con su personalidad. Ella no es una chica, todos, para estar en televisión necesitas carisma, ¿no? Ella tiene su carisma, pero no es un carisma explosivo. Como Evelyn y Vanessa Calderón, por ejemplo. No es un carisma que explota, simplemente es su personalidad. Entonces yo pienso que la ropa que ella usa va acorde a ella. O sea, ella, puedo ver ese vestido que está luciendo ahí. El escote está súper que bien. Pero la parte de los hombros, o sea, le dan ese tono pienso que algo fashion, pero a la vez siento como que mezcla el fashion con quizás algo formal. Es mi punto de vista. Ok. Tati, ¿crees que algo pequeño que se le pueda modificar al look o al estilo que tiene Virginia? ¿Qué le agregaría a Virginia? ¿O qué le quitaría? ¿Qué le quitaría? Mucho, mucho, mucha, ella utiliza mucho como prints de flores, ¿ves? Eso le quitaría. Le agregaría algo un poco más bold, algún statement. Algo que la marca y digan, aquí llegó Virginia y mod. Aquí estoy y vengo a rozar con todo, no sé. Yo sé que su personalidad es muy tranquila, ¿verdad? Es muy seria, ¿no? Ajá, es muy seria. Es como la niña buena y colorada. Y yo pienso que seria y con el cabello negro la hace ver quizás. Mira, es que yo estaba muy acostumbrada a Alejandra Jaramillo, por ejemplo. Voz más fresca. Más fresca. Y estuve siguiendo, no tan de cerca a este reality que hicieron para elegir a la conductora, ¿verdad? Pero me gustaba mucho Valeria, por ejemplo. Valeria Guerra creo que era. Guti. 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 Esa, ella estaba, ella encajaba perfecto. Pero bueno, no sé. Veamos que nos puede sorprender más adelante, Virginia. Ahora sí, vamos a darle la vuelta porque nos vamos a un estilo totalmente diferente. Nos vamos a otra casa televisiva. Y es que Andreina Bravo no nos deja de sorprender con sus looks, extensiones, pestañas, maquillaje. Y pues bueno, vamos a ver a continuación un poquito más sobre ella. Ahí tenemos a Andreina, una Andreina dulce. Andreina dulce, Andreina dulce. Me la querían hacer una Andreina matinal. Ok, ahí ya se muestra un poquito más sexy. Yo creo que hay dos etapas de Andreina, dos vidas de Andreina. La que estuvo antes y durante El Poder del Amor y la que es ahora, que es una Andreina completamente diferente. Es toda una artista. Tienes toda la razón. Yo a Andreina la conocí cuando estaba en combate. Cuando estaba en combate, Andreina tenía un look. Pienso, un look normal. No era tan preocupada quizás en su apariencia física. Te digo porque ella tenía... Yo recuerdo que la recuerdo de Andreina de cabello negro. Recuerdo que alguna vez tuve una presentación en un reinado. Ella cantó en el reinado. Y lo máximo que ella se hacía era... Tengo esa imagen porque hasta tengo una foto. Ella tenía unos, no sé cómo se llaman, en el pelo unos reflejos como fucsias. Sí, pero solo dos rulitos, ¿no? Entonces, era algo muy normal, no tan extravagante. Entonces, esa es la Andreina que conocí cuando salió del Poder del Amor. Es verdad, las personas, pues, quieren evolucionar, quieren cambiar, quieren sentirse frescas. Pero no le quedó mal. No. Pienso que ella es muy camaleónica. Un rato está de un momento, en un rato está diferente. Así que me gusta. Me gusta ese look que ella tiene. Y pienso que la hace ver fresca. Y es más, Andreina, me puedo dar cuenta que ella tiene un público... Ella tiene todo público. Ella tiene un público de niños, niñas. Hay muchas niñas que la siguen. Entonces, siento que ella debe cuidar mucho eso. Porque cuando a ti te siguen niños, tú tienes que saber que tienes que lucir bien. Que tienes que cuidarte en ese sentido. Y siento que el look que le ha pegado ahora se la ve espectacular. Genial. Aunque también quería aportar de que ella estuvo en la oportunidad de ver una parte justamente donde ella decía que ella no usaba tacos. Ah. Ajá. O sea, que ella se le hacía un poco como complicado manejar la situación de los tacos y todo. Que ahora lo tenía que hacer. Porque no iba a ir quizás con unos deportivos o un matinal. Claro. Exactamente. Porque ya habíamos visto, por ejemplo, en el Poder del Amor a una Andreina mucho más suelta. Con deportivos, shorts, tops y todo eso. Matinas, pero que utilizaba también. Exactamente. Ajá. Pero bueno, totalmente diferente, pero la misma pregunta. ¿Qué cambiarías o qué agregarías de Andreina? Mira, actualmente a Andreina ya la verdad es que no le cambiaría nada. Ya está donde está. Tiene mucha producción detrás de ella. Antes yo sentía que Andreina era un copy-paste de artistas urbanos. Era lo mismo de siempre. Claro, como pienso que como se dedicaba a la música, ¿no? Ajá. Y siempre le gustó el canto porque yo recuerdo a Andreina estaba en Copate, pero ella siempre estaba en los escenarios. Había un evento y yo la veía a Andreina en la tarima, ¿no? Como cantante. Entonces tratan, siempre los cantantes de ahora tratan de seguir esa línea. Adaptarse a lo que le gusta a la gente. Que canto música urbana, entonces me quiero ver urbana. Pero ahora que está haciendo otro tipo de cosas, que está ya saliendo en un programa matinal, entonces tiene que adaptarse al sistema, tiene que adaptarse a lo que está haciendo ahora. Así que pienso, pienso que le va muy bien. Yo creo que la moda consiste en adaptación, ¿verdad? De evolución. De evolución. Sí. Mira, Andreina ahora, antes era un copy-paste. Ahora yo la veo súper ella, ¿no? Es Andreina Bravo, tiene sus atuendos que no son iguales al resto aquí en el país. O sea, la veo una producción muy buena detrás de ella. Que me parece súper bien porque la fama que Andreina ha alcanzado, no solo a nivel ecuatoriano, sino a nivel de todo el mundo, pienso que tienes que verte bien, tienes que lucir bien, porque ya no solo pocas personas te están viendo, te está viendo casi que todo el mundo, porque muchos países siguieron el poder del amor, así que el look en una persona pública y tan pública como ella, creo que siempre debe ser bien cuidado. Y saber también que, como estás a la expectativa de muchas personas, te van a coger como referente de moda. Exactamente. Mira, por ejemplo, algo urbano, ¿quién es? Puede ser Tini, y Tini no se tira todo el árbol encima. Tini es muy fresca, muy baby, me hace recordar a Britney cuando era súper bebé, pero era sexy al mismo tiempo. Entonces creería que por esa línea tal vez vaya Andreina, ¿no? Andreina tiene su estilo muy marcado y eso me gusta mucho. Pero ahora sí vamos a hablar sobre el estilo que se ha adaptado Dayanara Peralta, sin duda muy criticada, pero también tiene sus fans que la respaldan. Vamos a ver, a continuación un poquito sobre Dayanara. Ahí tenemos ahora Dayanara bastante sexy, cuerpazo que se maneja también. Ok, ahí tenemos a Dayanara sexy con cabello largo y mucho más sexy. Miren esas fotos, ¿qué tal? Un contraste quizás, ¿o no? Es que, ¿sabes qué? A Dayanara yo no lo entiendo. Tiene demasiados estilos mezclados y no sé a dónde quiere ir. A veces la veo muy sexy, a veces la veo muy baby, a veces la veo mucho más sexy, pero no lo entiendo. Pero eso está bien o está mal. Yo como hombre te puedo decir, a mí me agrada, ¿no? Me agrada porque ella no se adapta a una sola cosa. Pienso que ella es muy versátil, ¿no? Le gusta un día, como tú dices, también me puedo confundir porque un día tiene cachitos, un día tiene botas largas, un día tiene una blusa, un día está formal. El otro día sale en un traje de baño súper sexy, como que, no sé. ¿Está bien o está mal esto? O sea, si hablamos de su carrera artística, tal vez sí debería tener su marca, su sello. Ya, voy por esta línea, me veo así, canto esto, ¿verdad? Entonces eso le ayuda a desarrollarse artísticamente en el medio. Pero tal vez en redes le funcione, como dice Chicho, intentar diferentes estilos. Es que ella también tiene diferentes públicos, ¿me entiendes? Porque también sé que hay niños que la sigan. Hay niñas que le quieren invitarla porque yo, por ejemplo, tengo una primita que un día vi que la estaba mirando, ¿me entiendes? Entonces ella tiene distintos públicos y siento que no lo está haciendo mal porque ella quiere llegar. Cuando se pone sus cachitos, tiene un público. Cuando se pone otro estilo de ropa, algo más sexy, pienso que le quiere apuntar a todo. Pero también, según lo que tú dices, he visto también cuando a veces hacen las niñas que tratan de hacer el baile que ella hace y también, por ejemplo, si ella sale con unas shorts súper chiquititos y unas medias y una crop top súper corta, y yo pienso que hasta las niñas copian ese estilo. Quizás ahí sí no estoy mucho de acuerdo con esa parte. Exacto, por eso yo decía, ella tiene que decidirse a quién realmente se quiere enfocar, porque tal vez por ese lado no funcione mucho, ¿no? Ok, vamos ahora sí con la última interrogante. ¿Crees, Tati, que quizás Dayanara quiera hacerle un poquito de adaptarse o quizás tomar como referencia a Gracie? No creo. No creo. O sea, como Tati López, no creo. Ajá, porque he visto según en los comentarios que también a veces ¡Ay, te quieres parecer a tal, tal, tal! ¿Crees desde tu perspectiva? Tal vez físicamente o con las acciones y las técnicas que está tomando en redes sociales, tal vez sí, ¿por qué no? Pero a nivel de estilo, no creo. Porque es que siento que Dayanara tiene un champú. No se puede decir a quién exactamente le podría estar. La veo como Girlie, pero luego la veo como A.B. Queen, y luego no sé, entonces. Pero bueno, Chicho, sin duda un gusto de haber compartido contigo, que nos comparas también sobre un poquito de lo que sabes de la moda. Y Tati, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gustazo haber compartido con ustedes, chicos. Y pues bueno, eso es En Sintonía. No te olvides de compartir para llegar a muchísimas más personas. Muchas gracias. Chau, chau. Excelente noche. Chau. 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 Chau.